Hola, pues la verdad que estamos bastante emocionadas, ya están todas las chicas acá preparándose, ya les están peinando, les están maquillando, están quedando súper divinas para el evento de la noche que va a ser ahora en el hotel Chrome Plaza con siluéticas. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal amigos? Esto ha sido una planificación de días, no voy a pensar que ha sido planificación de horas, al contrario, las niñas se han ido a probar los vestuarios a la tienda Style, han ido a siluética a maquillarse, han ido a siluética a peinarse, hemos estado ensayando la pasarela de principio a fin, hemos escogido prácticamente la música detenidamente para que las chicas se luzcan en la pasarela y esto va a ser un show que hemos preparado 100% para ustedes, así que ustedes tienen que prepararse y tienen que disfrutar el proceso de este video porque esto es un show para ustedes y ahorita que les gusta lo sí, súper bien. ¡Gracias! 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 Con un orgullo para nosotros traer el relanzamiento de Siluéticas, el spa diseñado para la mujer salvadoreña. La tecnología que traemos es de alta gama europea. ¿Para qué? Para modificar cuerpos, moldeados. La maravillosa idea es el carácter no invasivo de esta tecnología. Es decir, son aparatos que no les van a quedar ni causar impunidad. Ya todo está listo para que inicie la pasarela donde vamos a ver mucho estilo, pero sobre todo mucha belleza acá en el relaxamiento de ciruética con nuevos servicios. Así que quédense con nosotros para descubrir todas las sorpresas que hemos tenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!